...los combustibles diciendo que con esta medida va a guardar el bolsillo de los ecuatorianos que se va contra los contrabandistas, contra los narcotraficantes que utilizan la gasolina para refinar la droga, que no va a permitir que los grandes ricos sigan subsidiando la gasolina. Esa medida nos ha impactado a todos compañeros, ricos, pobres, medianos, tabacadores, campesinos, pobladores del campo, la ciudad nos está sumiendo en la miseria compañeros, no podemos seguir así. Con esta medida el ASO pretende combatir la desnutrición infantil, no compañeros, la desnutrición infantil continuará el hambre en las ciudades, continuará la inseguridad. Nuestros jóvenes compañeros, nuestros jóvenes en las grandes ciudades seguirán siendo deputados por vida y trabajando, seguirán muriendo a los pocos años, 18, 20 años compañeros. Por eso hacemos un llamado compañeros, por nombre de las ciudades, esta es una medida, esto es un anticipo compañeros.